Hola que tal hermanos, Dios les bendiga, soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa la hermana Lolita que les damos las gracias por estar aquí viendo este video y bueno como hoy tenemos un invitado especial, es el hermano Antonio Rojas, Dios le bendiga hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios hermano, aquí visitando este lugar y gracias por esta invitación Que bendición y pues bueno ahora nos toca hacer la entrevista con el hermano, vamos a preguntarle un poco acerca de su ministerio, acerca de la salvación y también acerca de los planes que se tiene en este tiempo Así que pues bueno vamos a comenzar hermanos y bueno vamos con la primera pregunta hermano, acerca de, nos podría explicar un poquito acerca de ese día, las fechas o el tiempo de que usted fue salvo ¿Cómo fue? y si nos puede ir diciendo un poquito más acerca de ese transcurso, esa etapa de su vida, por favor hermano Como no hermano, este gracias a Dios hace alrededor de 18 años, yo fui salvo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León En una colonia que se llama la Gloria Mendiola, ahí hay una iglesia, se llama la Iglesia Bautista Macedonia Y hace ya como les comentaba anteriormente 18 años Dios vino a mi vida y fue algo muy especial porque yo veía como la gente pasaba religión tras religión Por mi cuadra tocaba la puerta y ninguna de ellas le daba el clavo porque la religión no es quien da esa paz o esa salvación Solamente Cristo el Señor y un día una pareja fue a compartir la palabra del Señor en mi hogar, tocó la puerta de mi hogar Y ahí pudo recibir el mensaje mi mamá y pudo ella recibir a Jesús como su salvador Luego llevó a mis hermanos a la iglesia y al final mi papá y su servidor nos acercamos a la iglesia y pudimos recibir a Jesús como nuestro salvador Yo tenía alrededor de 13 años y gracias a Dios porque pude conocer al Salvador e invitarle a mi corazón Y pude experimentar lo que realmente es vivir bajo una religión, ahora vivir bajo la gracia y bajo el cuidado del Salvador, el Señor Jesucristo Ok hermano, pues bueno, también nos podría comentar un poco acerca del llamado hacia el ministerio Yo sé que cada uno de los, ya sean misioneros, evangelistas, pastores, hermanos que han sido llamados para algún ministerio Han sido de cierta manera, ¿verdad Dios? O lo confirma en el corazón de uno ¿Nos podría explicar un poquito acerca de ese llamamiento que Dios le dio a su vida? ¿Cómo no hermano? La palabra de Dios menciona, da de gracia lo que he recibido de gracia Un día recibí de gracia este mensaje divino en mi corazón y pudo cambiar mi vida Por la gracia de Dios tengo 18 años ya en su camino Pero haciendo un recordatorio de la edad que fui salvo, como les mencionaba anteriormente, fui salvo a los 13 años Luego a los 17 años hubo una conferencia misionera en mi iglesia En esta conferencia misionera el predicador mencionaba que la miez es mucha y los obreros son pocos Y yo sentí un deseo del poder servir al Señor En ese momento yo no sabía que era lo que el Señor tenía destinado para mi vida Pero yo rendí mi vida al Señor a través de ese mensaje que un predicador hablaba Y gracias a Dios pude aceptar el llamamiento que el Señor puso Luego Dios puso en mi corazón prepararme Donde en el año del 2011 culminé mis estudios en el Instituto Nueva Vida Seminario Bautista Nueva Vida Dirigido por el hermano Dr. Rubén Murillo Ibarra Ahí yo culminé mis estudios Después de esto le dije al Señor Señor ¿Qué quieres que yo haga? Yo ya he culminado mis estudios, estoy preparándome para poder servirte Y bueno, ahora tú ¿Qué quieres que yo haga? Luego Dios puso en mi corazón un deseo del poder ver la necesidad que hay en nuestro México En cuestión a la gente que se está perdiendo Un día yo no tenía Cristo, vivía bajo la esclavitud del pecado Vivía bajo muchos problemas en mi vida Había alcoholismo, drogadicción dentro de mi hogar donde estaba involucrado Pero gracias a Dios que un día alguien llegó a mi puerta y tocó la puerta de mi hogar Y fui salvo y ahora por la gracia de Dios soy fruto de alguien que ensembró la palabra de Dios Bueno, ahora Dios dice ve a los tuyos y cuenta Entonces regresando al punto Dios puso en mi corazón sembrar la palabra de Dios en cada lugar Y Dios puso en mi corazón sembrar su palabra a través de este ministerio de evangelista Esta palabra proviene tres veces en la escritura Una de ellas se encuentra en Efesios 4.11 y 12 Dice él que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas Pero con un objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Luego viene ahí la palabra de Dios donde Pablo va a posar en la casa de Felipe el evangelista Hechos 21.8 Y luego 2 Timoteo 4.5 Tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio Estas palabras aparecen ahí en la escritura Y la Biblia nos da luz acerca de este trabajo del evangelista Acerca de Felipe que fue escogido de entre los siete Que era de buen testimonio, lleno de sabiduría Y este hombre le predicó a la palabra de Dios a multitudes en Samaria Pero también a un etíope le sembró la palabra de Dios Luego fue bautizado y algunos mencionan que este hombre fue el punta de lanza Para que se llevase el evangelio a su país Pero bueno, Dios puso esto en mi corazón Y un evangelista es aquel que siembra la palabra de Dios La misma palabra, esta etiqueta evangelista proviene del griego evangelista Es que es aquel que anuncia las buenas nuevas Entonces un día el Señor puso en mi corazón Es necesario que compartas lo que tú un día recibiste Y que también más gente pueda conocer al Señor Y a través de este tiempo Dios me ha permitido sembrar su palabra Siempre colaborando alrededor de iglesias bautistas A través de diferentes campos Es decir, campos de niños, jóvenes, adultos, etc. Sembrando su palabra en diferentes secciones Para que al término de esta actividad De este evento que se realice Las almas que se salven Pues se les dé seguimiento A través del varón que Dios ha puesto ahí Sobre todo en cada lugar que el Señor me ha permitido Sembrar su palabra Pues Dios ha dado fruto Y gracias a Dios Porque pues un día pude aceptar el llamado Del Señor para sembrar Lo que un día recibí gratis Ahora obsequiarlo gratis A aquella gente que también está pasando Por momentos difíciles en su vida Porque aún hay mucha gente Que se está perdiendo Con rumbo al infierno Y el Señor nos dice A través de su pasaje ¿Quién irá por vosotros? Y un día nada más le dije al Señor Enme aquí, envíame a mí Ok hermano, pues bueno Bastante interesante Y bueno hermano ¿Cuál es el proyecto que tiene En esta etapa En estos días En este tiempo hermano? ¿Nos puede compartir un poquito Acerca del proyecto Los programas Las actividades que va a tener? Queremos ser parte también De ello con usted ¿Cómo no hermano? Actualmente Y por la gracia del Señor Dios me ha permitido Estar colaborando Alrededor de 200 iglesias bautistas Aquí en nuestro México Colaborando en 15 estados de la República Sembrando su Palabra Ayudando a los pastores Y posteriormente También en 7 estados En 11 iglesias Del país de Ecuador Uno de mis objetivos Es que más gente Pueda conocer Al Dios vivo y verdadero Como un día yo lo conocí Y que puedan adentrarse E introducirse En las iglesias Que el Señor me permita Visitar y sembrar su Palabra Junto con ellas Actualmente estoy Predicando la Palabra de Dios En varios lugares De aquí de nuestro México Voy a estar Algunos días más En otras partes Como San Luis Guanajuato En varios pueblos En ranchitos Ciudades Ayudando a las iglesias Y que más gente Pueda conocer del Señor Pero sobre todo También que Gente que pueda Que ya está en la iglesia También pueda ser llamada Para servir al Señor Que es uno de los deseos De mi corazón Que Dios Salve a las almas Pero también que Dios pueda Encender corazones Para que Este ministerio Sea un puente Para que más Obreros salgan Y puedan También sembrar La Palabra del Señor Dios ha sido muy bueno Hermano Dios ha sido muy bueno Dios me ha permitido Ver gente salva Gente que se ha quedado Después de las campañas Y Dios es el que ha hecho todo Dios es el que da el crecimiento Dice la Biblia Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Así que en el que planta es algo Ni el que niega Sino Dios Quien da el crecimiento Y Dios ha dado crecimiento Me ha permitido ver También jóvenes Este llamados Para servir al Señor Algunos se están preparando Para poder Este Servir al Señor En un instituto Otros de ellos Ya han salido En alguna obra Que el Señor Les ha puesto Y Dios ha sido bueno De antemano En estos siete Casi siete años Que me ha permitido Poder servirle Entonces El objetivo principal Es que más almas Sigan conociendo El Salvador Que se sigan Encendiendo Y que podamos Detonar con su palabra El mundo Y compartir Las buenas nuevas En nuestro Jerusalén En toda Judea En nuestro Samaria Y hasta lo último De la tierra Quiero cerrar Con este versículo Que ha sido de bendición Para mi vida Dice Primera carta Los Corintios Capítulo 9 Versículo 16 Pues si anuncio El Evangelio No tengo Por qué Gloriarme Porque me es impuesta Necesidad Y hay de mí Si no anunciar El Evangelio Hay de mí Si no anunciar Lo que el Señor Ha hecho en mi vida Hace más de 18 años Y todo es para la honra Y la gloria De Dios Dios les bendiga Entonces Que bendición hermano Le seguimos Seguimos orando Por usted Seguimos apoyándole Yo creo que los hermanos Van a estar orando Por usted Lo podemos contactar En algún lugar De las redes sociales Como hermano Si Puede usted Localizarme Por Facebook A través del nombre Antonio Rojas O bien A través de Esta página Del ministerio Que se llama Ministerio Avivamiento Vida Repito Ya sea Por lo que es Por la página De Facebook Con mi nombre Antonio Rojas O bien Por la página Del ministerio Que se llama Ministerio Avivamiento Vida Y bueno Ahí subo Algunas de las fotos Donde el Señor Me permite Colaborar Y estar involucrado En las iglesias Y bueno Estoy para servir En cualquier lugar Donde el Señor Me abra puerta Y este Ahorita estoy aquí En México Visitando como les menciono Algunas iglesias Y bueno Gracias pastor Por esta oportunidad Y es una bendición Compartir con usted Este momento Y Dios los bendiga Bueno Pues nosotros Nos despedimos hermano Gracias Gracias por estar Con nosotros Y pues bueno Estaremos ahí Este Poniendo ahí También de las redes sociales Del hermano Ahí en la parte de abajo Pongan los comentarios También hermanos Ahí esté orando Por el hermano También Una Una pregunta Hermano ¿Usted es casado Soltero Hermano? Si Que bueno que lo dice Hermano Eso es muy importante La Biblia dice Mejor son dos que uno Porque si uno cayera El otro lo levantase Entonces Bueno hermanos He estado yo Orando por Que el Señor Me indique Quien es la que Dios Tiene preparada Para mi vida Sabemos que el plan De Dios es perfecto Y quiero tomar Una buena decisión Así que hermanos Ayúdenme a orar Por esa petición Que el Señor Hago un milagro ¿No es cierto? En las manos de usted Y que pueda hermanos Sobre todo Tomar una buena decisión Que Dios me dé dirección Para poder seguir realizando Lo que el Señor Ha puesto en mi corazón El cual es un privilegio Alguien dijo Una frase muy importante Servir a Dios No es una obligación Es un privilegio Y hermanos Pues esa es mi respuesta Que bendición Y pues bueno hermanos Ya lo escucharon Vamos a seguir orando Y usted también Ore por el hermano Su familia ¿Verdad? Y pues bueno Por la que sea la futura ¿Verdad? Entonces hay que seguir orando Que el tiempo perfecto Es de Dios No es de nosotros Hermanos Hay que estar orando Este Y que bueno Que bueno Que ahí nos comenta eso hermano Pues nosotros nos despedimos Que Dios les bendiga hermanos Soy el pastor Leonardo Rivas En compañía de mi esposa La hermana Lolita Y bueno Con este gran amigo ¿Verdad? El hermano Antonio Rojas Que pues bueno Gracias a Dios Que es evangelista Y amado ¿Verdad? Y pues bueno Seguiremos orando por él Así que hasta luego Nos vemos hermanos Que Dios les bendiga Hasta luego Dios les bendiga Muchas gracias ¡Gracias!